Porque ahora, ¿se acuerdan que la otra vez estaba soñando solamente con Xavi? Ahora sueña con los dos, señora, al mismo tiempo. No, pero tienen que ver este sueño porque descubrimos un poco de la varita de coque. La varita de coque. Mamahoyo, aquí fundaremos la ciudad imperial. Mira, aquí tengo la vara real. ¿Con esa varita pretendes fundar la ciudad imperial? Manco Capac. ¿Qué tiene de malo? Es muy chiquita. ¿Te parece? Sí. ¿Y ahora cómo hago para conseguir una vara más grande? Hola. Soy el conquistador... Francisco Pizarro. Ay, no, por Dios. No otra vez. Ese sueño ha sido solo por la conversación que tuve con Teresa. Más que sueño, una pesadilla, diría yo. Eso es... Bueno, yo espero que con ese detalle Xavi entienda que mi alejamiento ha sido solo para evitarle un desencuentro con coque. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Se encontrará el profesor Xavi? Sí, un momento. Hola, Chav. Profesor Sanz, lo están buscando. Ya, gracias. Permiso. Como te gustó mi almuerzo, vine a traerte un postrecito. Qué bien. Gracias, ¿eh? Gracias. Este, es mi chifón, es el postre estrella. Me sale muy bien con mi receta secreta. Todos los que lo han probado dicen que es el postre más rico del mundo. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿cómo decías que se llama? Chifón. Chifón. Sí. Me da a mí que tiene que venir de... Tiene que venir de Francia, concretamente de la zona de la Galia. Lo digo por el prefijo chif. Chifón. Chifón. Bueno, la verdad no tengo idea. Supongo que usted está más enterado que yo. Sí, seguramente. ¿Quiere que le parta un chiste? No, ahora mismo estoy ocupado, de verdad, chico, unos documentos, unos trámites. Entiendo. Sí. Bueno, lo dejo. Está recién hechicito. Les recomiendo que lo sirvan. Y que se enfrí. Gracias. ¿Te acompaño a la puerta? No, no. No, no se preocupe. Permiso. La verdad es que tus vecinos son bastante particulares. ¿Y esto qué es? Parece un bizcochuelo simplón. Si no le gusta, yo me encargo del postre. No, no, déjalo. Es una manifestación artística que necesito analizar. Pero dijo que era simple. Sí. En el argot antropológico significa otra cosa, listo. Pero simple es simple aquí o en la China. Bueno, como decía Levi Strauss, un famoso antropológico. Ay, no me afloree, por favor. Yo solo quiero una tacadita. No se toca. Claudio, no se toca. Ya, ya. Yo lo tengo que yo analizar. Ya, ya, ya. Con permiso. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ay, qué tacaño. Felizmente tengo buenas noticias para doña Francesca. ¿No es tu invitado? Ya puso una separación entre los vecinos y nosotros. Ay, ojalá que no le cuente que quise comer el chifón. Me va a requintar. Ay, ¿por qué seré tan golosito? Gracias. Madre de Dios, qué bien huele. Vamos a ello. Palante, como el burro de Alicante. Oh, qué suavecito. Ay, Dios. Guardad celosamente el chifón de Charo. Ay, qué maravilla. Ay, qué maravilla, por Dios. Qué maravilla. Un poquito más. Un poquito más. Todo para dentro. Un poquito más. Un poquito más. ¿Es verdad que en desesperados.com hay infiltrados de la mafia o no? No, yo no creo. ¿Será verdad que Lady solo quiere mis riñones? No, Joel, ya estás grande. Ya, ya, por favor. O sea, ya sabes cómo es la vida. Y a estas alturas de la vida no te vas a poner a pensar en esas cosas. Además, yo no creo que el instinto me falle. Hola, Joel. Soy Lady. Qué gusto conocerte. Hola, Lady. Me gusta ir mío. Eres más guapo en persona. Ay, ay, ay. Empezamos con el cosqueteo. Tú también eres muy... muy linda. No, qué digo linda. Eres hermosa. ¿Y cómo es que una chica como tú está ahí metida en desesperados.com, no? Porque tú debes tener varios pretendientes, te ven llover o no. Ay, no, no creas. ¿No? Y si estoy en la app es porque estoy en busca del verdadero amor. Tú no sabes si es Río Unida, pues, Joel. El que tal te mete, juá, 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 y te avientan ahí en los pantanos de Villa. Se ve buena, buena gente. No sé, mano, a veces esas flacas son peperas, ¿sabes? O están conectadas con la mafia, así, Pepa, saltarte. Y ya las has stalkeado bien, ¿no? ¿Estalkeado bien? ¿Estalkeado bien? ¿Para qué? Para saber si es confiable o no, pues, Joel. De repente está casada, ¿no? En esos tiempos uno nunca sabe lo que se puede encontrar, ¿eh? Entonces, estamos yendo hacia la misma dirección. Solo nos queda saber si avanzamos juntos o no. ¿Vamos por esas cremoladas? Vamos, 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 vamos. Somos una familia bastante numerosa, ¿no? Yo soy de medior a los hermanos y somos recontra unidos. Estamos unidos que vivimos juntos, alucina. Y eso sí, si les pasa algo a uno, además saltamos, bueno. Sabes cómo es la cosa. Ah, su deben tener un caserón para que entre toda tu familia, ¿no? No te voy a mentir. La casa es de paciencia. ¿Y me dijiste que vives en las nuevas lomas? Cintura, así es. ¿De verdad vives en las nuevas lomas? Sí. La casa es grande. Pero ¿sabes qué es lo más grande que tenemos, no? ¿Qué? El corazón. Ay, qué lindo hablas. Gracias. No, aquí yo tengo alma de artista. Soy compositor, escritor, guionista. Bailo, canto, actú. Soy una artista compleja, bueno. Arreglo motores, manejo todas las clases de carros. Soy inventor también. Ah, su estoy frente a Leonardo da Vinci. No, más me parezco a Leonardo DiCaprio, creo yo. Pero ya, no, no te quiero aburrir con mis historias, con mi vida, o sea. Cuéntame de ti, pero no, háblame de ti. Cuéntame. Lady, lady, lady. Se pinta los ojos de azul y se muera. Ay, mi papá me cantaba esa canción todo el tiempo. ¿Ah, sí? Está bien. A ver, ¿qué puedo decirte sobre mí? Puedes empezar por ser soltera, casada, viuda, negociada, tengo hijos, perros, gatos, un animal exótico. Mira, te cuento todo sobre mí cuando regrese del baño, ¿ya? Ya vengo. Este es el momento para saber. ¡No puedo! No puedo ser, no puedo ser. Tenían toda razón, tenían razón. Es una pepera, tiene mi riñón, lo va a vender en el Mercado Negro. Dios mío, no, es una secuestradora, me va a tener en los pantanos de Villa, no puede ser, por Dios. Por eso preguntaba tanto si vivía en las Lomas. Está interesada, vivís en las Lomas, vivís en las Lomas, me va a hacer un tajo. No, Dios mío, me tengo que ir. Tengo que irme caleta a tu mamá. Caleta a tu mamá, tengo que ir. ¿En qué estábamos? Tengo que irme, ¿sabes? Hay un problema en mi taller. Pero, ¿me dijiste que podías manejar tu tiempo? No, es que, es que chame, chame. Sí, te entiendo. Yo también, cuando se trata de trabajo, dejo todo lo que estoy haciendo. Sí, 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 ya me voy, me voy. Ok, está bien. Espero que nos volvamos a ver pronto. ¡No puede ser! ¡Mi riñón! ¡No, es una riñonea! ¡No, Dios mío, no! ¡Chuña, mi carro! ¡Joel! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Dios mío! ¿Qué está haciendo? ¿Está apuntando mi placa? ¿Quiere mis riñones? ¿Quiere mi carro? ¿Quiere mis riñones? ¿Quiere mi carro? ¿Quiere mis riñones?